El evangelio pone una gracia que cuando tú conoces a una persona a los pocos segundos es como si lo conoces de toda la vida y tú sientes que con esa persona tú puedes hablar y puedes abrirte y todo eso una vez me pasó algo interesante, yo iba hacia Santo Domingo, iba en la guagua de un expreso vegano y veo una hermana que está sentada al lado mío y yo le pregunto, ¿y su familia cómo está? no le saludo nada, ¿y la familia cómo está? y me mira y me dice, ¿está bien? y vuelvo y le pregunto, ¿y los hijos cómo? ¿está todo muy bien los hijos? le digo, sí, los hijos también, le digo, ¿y la iglesia? ¿está creciendo mucho? sí, está creciendo mucho, ¿su salud? ¿cómo está su salud? y le comienzo a preguntar como 10 cosas y la hermana está como que al final está como que ya, le digo mire hermana lo que pasa es que usted es cristiana ahora, sí, yo soy cristiana pues yo también, entonces te y yo somos hermanos, así que yo no tengo paqueta con todo esto te y yo somos hermanos, así que por eso comencé así de plano, porque somos hermanos entonces eso es maravilloso, cuando usted vea a un hermano en la calle no lo mire de reojo, no se vaya del otro lado, salude, le dése a su hermano usted se va a pasar una eternidad con esa persona en el cielo así que comience a tratarse con él aquí a veces hay gente de la iglesia, ¿quién es de esta iglesia? y se van del otro lado, dan hasta media vuelta, no se miran pero ¿y qué canta de hermanos que somos? si somos hermanos, nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, compartimos cuando usted tenga un problema, después de que voy, vaya con tu hermano y si no le resuelve el problema, no es su hermano, y ahí ya hay problema la Biblia habla de que tenemos que vivir como hermanos mi problema es tu problema, nos gozamos con lo que hay que gozarnos y si vamos, ay viene para que te ayude a llorar, lloramos juntos entonces porque somos hermanos, tenemos que saber eso, amén así que me siento en familia y aquí también quiero dar una oportunidad, anoche compartimos aquí hablábamos de llamados, hablábamos de misiones y esta mañana, ahorita hace como 10, 15 minutos Daurin, Daurin, ¿verdad? Aurin, Aurin se me acerca y me contó un testimonio yo dije, pero este es de los testimonios buenos bueno porque es corto y es muy dinámico y es muy funcional y es muy vivencial y es muy explosivo esos son los testimonios que hay que escuchar entonces los testimonios, vamos a dejar a Juan con un testimonio igual se hizo el testimonio, media hora y se hace daño el mensaje yo quiero dejar a Aurin que tiene un testimonio y darle de esta parte de algo maravilloso que compartimos anoche y que ya lo puso en práctica y ya el señor se lo confirmó así que este tiempo es tuyo Dios le bendiga denle un aplauso en eso por favor el inicio de mi ministerio antes de yo tomar un micrófono como le decía el muero era caminar en las calles y predicar la palabra a los tres meses yo salía con mi Biblia y regal trataba todo aquello que una vez me vieron con ellos compartir que una vez me vieron con ellos beber quizás en una esquina y siempre me criticaban y se burlaban de mí y todo eso y mi ministerio, tengo tres años de evangelio y mi ministerio siempre ha sido eso pero un año atrás, o sea, un año anterior él como había dejado de evangelizar como que en el principio se había dejado porque los púlpitos, las canciones Latinoamérica ahora, gloria a Dios o sea, todo eso comenzó como a alejarme un poco de la calle comenzó a alejarme un poco de las personas que yo les predicaba antes comenzó a alejarme de todo porque se basaba en mi ministerio y se basa en regal tratado en la calle antes de yo tomar un micrófono y siempre le decía a Dios Dios, por favor, devuélveme esa pasión yo quiero otra vez provoco una situación, haz algo que yo pueda salir de esta monotonía porque ya yo no puedo seguir en lo que puedo en lo que estoy consiguiendo en lo que estoy o en el nivel que estoy y cuando llegué ayer aquí el pastor que estaba hablando de eso de visión estaba hablando de evangelizar que no es venir a un púlpito y desatar una palabra y predicar o adorar y dar la mejor adoración y Dios comenzó a quebrantar mi corazón ahí calladito y yo dije, wow, gracias a Dios porque lo que tú quieres es que yo salga a la calle que yo siga dándole lo que tú me enseñaste y nada hermano seguía con inquietud cuando llegué a mi casa me acosté tarde me levanté temprano y cuando estoy ahí escucho mientras estoy llorando jincado dándole a oración a Dios a mi hermana que viene corriendo llorando lloró rápidamente rápidamente y se mete a la habitación y tranca la puerta y cuando ella tranca la puerta mi mamá entra y comienza a discutirle y mi hermana tiene dos años y ella me abrazó y me dijo manito, no me dejes que me dé no dejes que me dé no dejes que me dé y ella me clamaba me clamaba me clamaba y me decía no dejes que me dé y mientras mi mamá le daba con chancleta yo recibía el golpe y ella decía no, déjame a mí no le dé a ella y ella me lloraba y me lloraba y yo recibí todos los golpes de mi hermana ahora cuando mi mamá salió de ahí yo levanté a mi hermana y comencé a llorar comencé a sentir muchas lágrimas muchas compulsiones dentro de mí y yo decía oh, pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que me pasa? y Dios me ministró y me dijo lo que pasa es que estoy provocando una situación para que tú te sientas confundido por la gente porque eso mismo que tú sentiste por tu hermana lo vas a recibir tú ay, 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 ay lo mismo que tú estás sintiendo ahora es lo que tú lo vas a sentir por la persona para que tenga misericordia de ellos y yo comencé a llorar como dios con mi hermana y lloraba y lloraba y lloraba y yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué? y yo me dijo primera situación que provoqué en ti lo que tú me estabas pidiendo ahora mismo comencé a sentir esas lágrimas dentro de mí y él me ministraba todos tus vecinos tienes que seguir siendo evangelizado tienes que ser alcanzado y puse esa pasión nuevamente en ti y yo le suelto a cada uno de ustedes que no levantemos y andemos y busquemos aquello que en realidad necesita ser alcanzado que usted me diga mucho darle un aplauso a Jesús dice William Wood William Wood dice ve por almas y ve por los peores nosotros nos gustamos fáciles aquellos que ya están tocando ve por almas y ve por los peores solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia solo la iglesia que cumple con su deber misionero su deber evangelístico de ganar algo justifica su existencia ¿sabes lo que es justificar? es como que tenemos razón de estar aquí una iglesia que no está predicando una iglesia que no está ganando gente no tiene sentido de que exista no tiene por qué estar en ese barrio no tiene por qué estar en ese mallón si tú no estás ganando gente si tú no estás atrayendo personas a Cristo le baraten eso y pongan un club de ama de casa una monta de vecinos o algo más pongan un centro de parasita que se yo otra cosa ahí no tiene sentido no utilices el nombre de iglesia haz otra cosa modificamos nuestra existencia cuando estamos ganando personas para Cristo amén yo quiero hablar en esta mañana acerca de llamado y quiero hacerlo rápido tal vez si se agregan algunas personas en el transcurso vamos a ver si hacemos un poco algo de de trabajo no sé cuántos hay aquí de distintas iglesias o cuántas iglesias hay aquí digamos allá trae un rubito vamos a ver levanten la mano ¿cómo lo podemos hacer? un pastor un pastor allá pastor ¿quién es sanado contigo? ahí hay cuatro ok hay otra tres o cuatro de otra iglesia que podamos dividirlos ahorita mandarlo a un lado diez minutos ok vamos a agarrar al pastor y lo va a mandar unos diez minutos a un lado luego a Melvin unos diez minutos a otro lado ¿hay otra iglesia? ¿tú estás solo? ok hay que mandarte ¿tás solo también? ¿tú estás ahí? ¿con ustedes? ¿quiénes se van a apuntar o solo a algunos de ellos? con Melvin ok entonces vamos a tratar de crear tres grupos vamos a crear tres grupos y vamos a con esos grupos vamos a concentrarnos un poco en cómo nosotros tener estrategias de evangelismo de estrategias innovadoras de evangelismo que trasciendan más allá del tratado que es muy bueno créanme yo creo en el tratado porque el tratado nos permite tener un face to face un cara a cara nosotros generalmente hemos subestimado ese tipo de evangelismo personal el evangelismo personal el evangelismo cara a cara hermano ¿es el más efectivo? es el más efectivo entonces esto es interesante si yo hago aquí una encuesta vamos a hacer una encuesta ¿cómo tú llegaste al evangelismo? ustedes verán qué revelador qué datos más reveladores nos van a dar ¿cómo tú llegaste al evangelismo? vamos a ver unas cuatro o cinco gente ¿cómo llegaste al evangelismo? la escuela dominical la escuela dominical ¿quién te llevó a la escuela dominical? mi abuelo ok su abuelo la llevó a la escuela dominical alguien más ¿cómo llegó al evangelismo? en un culto en la calle en un culto en la calle tú ibas pasando o alguien te invitó al culto ¿cómo fue? te invitaron al culto ¿cómo llegaste al evangelismo? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿cómo llegaste al evangelismo? nos acordamos de ese día ¿verdad? allá pastor un amigo se acercó y te predicó ¿cómo llegaste al evangelismo? la hermana una amiga me invitó una amiga me invitó ¿cómo llegaste al evangelismo? alguien más ¿tá bueno? ¿tá bueno? una canción que escuchaste en tu casa en el radio en tu casa ok ¿cómo llegaste al evangelismo? ¿cómo llegaste al evangelismo? seguimos ¿cómo llegaste al evangelismo? no tú y yo somos natos a raras lo que nacemos ahí ¿cómo llegaste al evangelismo? naciste también ok ¿cómo llegaste al evangelismo? dos personas más ¿allí atrás? a través de una menta y un colón una menta y un colón que alguien te dio y te atrajo ok uno más uno más aquí desde Canadá ¿cómo llegó el evangelismo? el cambio de mi esposo ¿su esposo? ok miren ¿qué nos dice eso tanto? alguien fue un amigo un amigo posiblemente entre el 70% y el 80% de las personas creyentes llegaron por una invitación porque alguien se acercó y le digo ven vamos un amigo alguien fue a la casa alguien lo llevó a una campaña alguien se acercó la mayoría de conversiones tiene que ver con esto con que alguien se acercó alguien te dio un tratado alguien hizo un contacto eso es lo que se llama evangelismo personal cara a cara el evangelismo relacional nosotros generalmente hacemos inversión en eventos hacemos una campaña señores cuando nosotros analizamos la mayoría de gente que está en la iglesia no se ha convertido con campaña la mayoría de personas que está en la iglesia no se ha convertido en eventos ni en congreso ni en nada por el estilo estos son eventos muy buenos que generalmente están edificando a nosotros mismos pero no son eventos de alcance el evangelismo personal es la mayor herramienta para lograr el crecimiento de una gente el salir a la calle el ir casa por casa lo que Cristo dijo hace dos mil años ese vayan de dos en dos entren a las casas vayan a las comunidades esa sigue siendo la herramienta más efectiva de proclamación todavía hoy eso no ha cambiado hay muchas herramientas hay muchos métodos pero el método que nos dio Cristo sigue siendo el más efectivo podemos utilizar los demás y debemos utilizar los demás porque no todos van a llegar a través del evangelismo personal hay personas que llegarán con una canción hay personas que llegarán en la escuela dominical otros van a nacer dentro del evangelio yo soy de esos raros que nacieron ahí que nunca nos hemos apartado que no conocemos ese mundo ni nada de eso yo no sé lo que es eso pero la mayoría es porque hubo un contacto personal una relación una invitación ven vamos yo no voy el próximo domingo ven vamos no voy el próximo ven vamos y un día fue y ese día fue y se quedó para siempre eso funciona funcionó hace dos mil años y funciona hoy y seguirá funcionando siempre así que no podemos nosotros subestimar eso no lo hagan por favor entonces quiero hacerle hablar de llamados de esta mañana y quiero hablar y enfocarme en el libro de Isaías capítulo 6 si lo puedes buscar versículo 8 solamente ese versículo Isaías 6, 8 vemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? y ¿quién irá por nosotros? entonces respondí yo eme aquí envíame entonces el Señor voció y gritó ¿a quién yo voy a enviar? ¿quién va a ir a esta tarea? ¿quién va a ir a realizar esta función? entonces yo me atreví a que él no dijo mi nombre y yo dije eme aquí envíame a mí es una versión para apreciar bien hermano cuando nosotros hablamos de llamados en el ámbito cristiano nos estamos refiriendo al hecho de que todos los creyentes tienen un llamado de que todos los creyentes tienen una misión pero dentro de la iglesia muchas personas llegan al punto de pensar de que no, yo tal vez no tengo esa misión tal vez este propósito no es para mí el Señor eso fue a Juana que se lo dijo el Señor eso fue a María que se lo dijo hemos llegado al punto en donde tenemos iglesia que cuando se habla de misión uno llega a una iglesia ¿quiénes son los que hacen misión? alguien dice aquella traguerita que están allá esos son los que hacen misión no, la iglesia entera debe estar involucrada en misiones la iglesia entera debe estar involucrada en evangelismo entonces el llamado de la predicación es general el llamado de la predicación es para todo el creyente todo aquel que ha aceptado al Señor en su corazón tiene un llamado a predicar a proclamar es lo primero que vamos a ver en esta mañana cuando hablamos de que el llamado es general nos estamos refiriendo al hecho de que el Señor no está en la iglesia no está diciéndole a alguno tú sí y tú no tú sí y tú no tú vas y tú no si llegas a los pies del Señor si eres un hijo de Dios si eres cristiano hay un llamado sobre ti de predicar eso no hay que cuestionarlo no hay que Señor yo me convertí pero vine a ver si para la tarea de evangelismo tú me puedes utilizar si te convertiste si eres hijo de Dios tú has sido llamado por el Señor para predicar no necesitas una confirmación hay personas que buscan confirmación para predicar no sé por qué no necesita eso usted no necesita eso no pierda tiempo en eso usted no necesita una confirmación para cumplir con la voluntad de Dios es perdedera de tiempo si Dios te ha mandado y ya de por sí salí a predicar Señor aquí estoy orando para que me digas y voy a salir a predicar eso molesta al Señor le aseguro que lo molesta porque tú le estás diciendo Señor háblame de nuevo de todo lo que tu palabra dice de todo lo que la Biblia dice sobre esto yo no lo creo mucho tienes que decírmelo en un lenguaje que yo entienda dímelo otra vez no el Señor no está en eso entonces no lo va a decir no lo va a decir todos nosotros tenemos un llamado general a la predicación en el texto que leemos me interesa me gusta ese texto porque el Señor dice ¿a quién enviar? ¿a quién voy yo a enviar? ¿a quién voy a auditar para que haga este trabajo? ¿a quién voy yo a llevar? ¿a quién voy yo a dirigir para que haga esta tarea? Isaías que no escucha su nombre vean que la pregunta del Señor nos dice ¿a quién enviaré? Isaías ¿a quién enviaré? Isaías ¿tú crees que puedes ir? ¿a quién enviaré? Isaías ¿tú estás dispuesto? no el Señor hace una pregunta Isaías no escucha su nombre pero Isaías responde y dice en mi aquí envíame a mí Isaías escuchó un llamado general el Señor goció en el templo el Señor gritó el Señor preguntó en el templo en esta visión de Isaías ¿a quién voy a enviar? Isaías ¿tú entiendes? están hablando de mí el Señor me está buscando a mí es a mí que me está necesitando así que déjame responder nosotros generalmente decimos pero no ha dicho mi nombre no dijo que fuera yo no me llamaron con el apodo que así no es que yo me llamo usted tiene que llamarme con mi apellido no me llamaron en el culto de domingo si no en el culto de domingo yo no voy me llamaron pero no me unieron si no me unen con aceite y pasan todos los diátonos y oran por mí yo no voy me llamaron me unieron pero no me dieron a credenciales si no tengo credenciales tampoco voy me llamaron me dijeron que vaya pero no me prepararon no me hicieron tampoco voy y ponemos muchas excusas para hacer lo que ya Dios dijo que tenemos que hacer y que es nuestra responsabilidad de hacer la predicación es una responsabilidad de todo cristiano es como comer es como respirar yo ahorita dije una palabra dije solo la iglesia que cumple con su deber misionero justifica su existencia entonces solo el cristiano que cumple con su labor evangelística justifica su existencia solo el cristiano que está predicando que está ganando a otro justifica su existencia si note aquí lo que es un un come aire ¿sabe lo que yo come aire? pero no está dando producto no está produciendo el Señor quiere personas que producen la prueba de que tu misión no ha terminado es la siguiente hay personas en la iglesia que pueden decir bueno es que yo tengo 20 años como creyente ya yo soy un veterano en esto ya yo me gradué eso es para los adolescentes eso es para los jóvenes señores necesitamos que se haga el trabajo pastor llame a los jóvenes ellos son los fuertes ellos son los que pueden ya yo yo soy yo soy un mentor nosotros estamos aquí solo para esta labor y supervisarlos no lo piense la prueba de que tu labor no ha terminado radica en los siguientes ¿estás vivo? pues tu labor no ha terminado ¿estás vivo? pues tu labor no ha terminado la jubilación del cristiano viene cuando viene a los niños cuando tú te mueres te jubila de ser un predicador cuando te mueres cuando te muera te jubila de ser un ganador de armas me encanta el libro de Dick Warren una iglesia con propósito parece que es ahí él cuenta una anécdota de su padre que está muriendo en cama y antes de morir él se acerca padre necesitas algo que te buscamos y esto y la última palabra que dijo fue uno más para Cristo quiero antes de irme antes de partir antes de marcharme siento lo que quiero hacer la responsabilidad es como mi último deseo lo que quiero es ganarme uno más para Cristo de ahí viene esta canción muy famosa uno más para Cristo viene aquí ganarme uno más quiero quiero gastar un chin de aire en ganarme uno más para Cristo en ganarme uno más para Cristo no nos jubilamos de la labor misionera no nos jubilamos de la labor de evangelista no nos jubilamos de la labor de proclamador hasta tanto juramos una botella de muerto y ya a los ángeles hay que predicar en el cielo no se necesitan predicadores mientras estemos aquí esta labor no se puede detener Cristo predicó en el Calvario en el Calvario allí estaba las siete palabras y está ganándose a un ladrón es interesante las últimas palabras de Cristo son para ganarse a un ladrón son para hacer un esfuerzo y rescatar esta alma llevársela al paraíso el último esfuerzo antes de instalar el aliento fue arrebatarle un alma al diablo entonces nuestro último esfuerzo ¿cuál es? tenemos gente de la iglesia que se está jubilando con 40 años tenemos gente de la iglesia que se está jubilando con 20 años es más tenemos muchachos que entre a la universidad ya lo siento lo perdemos muy buenos son excelentes para arriba y para abajo podemos contar con ellos se metieron a la universidad comienzan a echar para atrás se casaron adiós comienzan a tener hijos adiós y comienzan a descuidarse de la responsabilidad de ganar almas comienzan a descuidarse de la responsabilidad de ser buenos miembros y vuelvo y repito nos jubilamos de ser proclamadores cuando morimos amén entonces el llamado del Señor es general es para todos ahora ¿por qué nosotros debemos prestar atención al llamado de Dios? bueno primero permítanme aclarar algo ¿qué es el llamado de Dios? nosotros sabemos que es llamar a todos nosotros desde que somos pequeños nos está llamando Pedro ve a comprar una sopita María ve a comprar un sasuncito mira que se acabó ve a comprar un huevo y así por el estilo siempre nos están llamando ve a dejar un lugar ven para acá ven para allá ven aquí ven allá eso es llamado no hay que decir para eso viene el griego no, llamando es llamado que te llaman y tú vienes en este caso quien llama es el Señor y nosotros tenemos que entender que quien llama es el Señor y eso hace que este llamado sea especial porque quien está llamando es alguien especial generalmente nosotros pensamos que el llamado de Dios nosotros podemos responder a ese llamado como respondemos a todos los llamados el pastor el pastor nos llama hermano vengan ellos vienen en 10 minutos hermano siéntense acá adelante ellos se sientan se paran y se sientan en la silla que está adelante hermano todo aquí adelante está vacío pasen acá adelante por favor y el que está atrás se sienta en la silla que le sigue les pedimos que hagan algo y hacen medio algo hermano nos vemos mañana a las 7 y media vienen ese día temprano a las 8 y nos viven llamando nos viven convocando para conocer nosotros jugamos con ese tipo de llamados entonces como estamos acostumbrados a subestimar y a jugar con los llamados que nos hacen las personas nosotros interpretamos que cuando Dios nos llama podemos hacer lo mismo que cuando Dios nos llama nos convoca nosotros pensamos bueno también el pastor me llama y yo voy cuando puedo también mi mamá me llama y yo voy cuando puedo también fulano me llama y yo voy cuando puedo así que si Dios me está llamando Dios debe saber Dios debe comprender que yo voy a ir cuando yo pueda hermano mío estamos nosotros no entendiendo la naturaleza de Dios si entendemos la naturaleza de Dios vamos a llegar a la conclusión espérate si es Dios que me llama no puedo responder a Dios como le respondo a todo el mundo porque Dios es diferente a todo el mundo con todo el mundo puedo a veces excusarme no lo haga con Dios a todo el mundo a veces puedo voy ahora no haga eso con Dios a los demás puedo decirle déjame ponerme el calzado no haga eso con Dios cuando Dios te llama si estás en fuego vete corriendo un fuego si estás descalzo vete corriendo descalzo si estás con hambre vete corriendo con hambre el Señor suplirá en el camino pero no seas reacio no seas lento no seas torpe no juegues con el llamado de Dios es diferente la naturaleza del que llama aquí es diferente no estás llamando un hombre estás llamando Dios entonces subestimamos a Dios no respondemos somos lento somos tardo y estamos subestimando a Dios no debemos hacer eso ¿quién es Dios? quiero destacar algunas cosas de Dios si yo pusiese aquí hermano tuviésemos un año vamos a poner Miguel que en la hierarquía medical es el año el más la más alta de él aquí es un arcángel ponemos al arcángel Miguel aquí le ponemos a un gusano aquí de este lado yo les pregunto hermano ¿cuál es más parecido a Dios? ¿qué usted diría? ¿quién se parece más a Dios? Miguel aquí el arcángel que se mueve a la velocidad de la luz tiene superpoderes y es de gusano ¿quién se parece más a Dios? Miguel ¿quién se parece más a Dios? Miguel ¿por qué? ¿en qué se parece más Miguel a Dios que el gusano? ¿qué aspecto tiene Miguel que el gusano no tiene? el gusano no tiene aspectos espirituales ni sobrenaturales y el arcángel ¿ustedes creen que eso lo hace ser parecido a Dios? parecido 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 déjenme decirle que la diferencia entre Miguel el gusano y Dios es la misma hermano tanto para Dios Miguel es como si fuera el gusano delante de Dios Miguel y el gusano son la misma cosa Dios es otra cosa Dios no es igual a Miguel Dios tampoco es igual al gusano Dios es diferente la naturaleza de Dios está por encima Dios es soberano Dios es infinitamente poderoso Dios es infinitamente amoroso así que cuando Dios ve al gusano lo que Dios puede hacer con el gusano también lo puede hacer con Miguel lo que Dios puede decirle al gusano que haga también puede decirle a Miguel que lo haga para Dios Miguel no representa nada en el sentido de que no es una amenaza lo mismo que para el gusano tampoco es una amenaza Dios es otra cosa Dios está en otro ranking Dios está en otro nivel así que cuando Dios llama hay que hacerle caso no está llamando cualquier persona está llamando el creador del universo me encanta una facultad que tiene Dios Dios está ahora mismo hermano creando el planeta esta es una convicción personal que tengo yo creo que cuando Dios dijo en el Bénesis hágase la luz esa es una palabra creadora yo creo que las palabras de Dios dicen que nunca pasan dice la Biblia dice los años pasarán todo pasará el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará así que cuando Dios dice hágase la luz que está pasando eso no ha pasado todavía esa palabra está creando cosas la ciencia dice actualmente que el universo se sigue expandiendo dice los científicos que el universo está creciendo así que actualmente hay planetas que están naciendo hay estrellas que se están formando ¿quién está haciendo eso? una palabra que Dios dijo hace miles de años todavía sigue creando cosas en el universo pero ese Dios que está dibujando estrellas allá en el límite del universo cuando yo aquí en mi habitación choco con la esquina de la calle y digo ay rayos ese Dios escucha esa palabra porque también está ahí conmigo tiene esa capacidad de dibujar estrellas allá y escucharme aquí pero cuando tu hijo en la escuela está pensando ay no he comido nada también Dios está ahí escuchándolo él tiene esa capacidad Dios es diferente entonces cuando alguien así te llama ¿qué tú vas a hacer? vas a poner una excusa hermano no pongamos cuando una persona cuando un ser con esos atributos te llama vas a poner una excusa no wow le voy a contar algo acerca de Dios nosotros sabemos que el universo se creó de la nada 700 años antes de Cristo los judíos pensaban en esto ¿cómo se creó el universo? y llegaron a una conclusión los hebreos el universo existe porque Dios lo creó y antes del universo ¿qué existía? Dios solo Dios ¿cómo puede Dios crearse dentro de él? eso es imposible para nosotros Dios no puede dentro de él mismo crearse así que ¿cómo se creó el universo? ellos dicen el Señor lo que hizo fue un sinsum sinsum quiero pasar rápido de esto sinsum es esto todo era Dios todo era Dios y Dios hizo lo siguiente te habito la opción la opción de la voz hace como 10 años que había un humorista era creo que el sulambrico que cuando venían las mujeres se sumía ¿verdad? y era como bien bonito y todo eso creo que lo hacía Miguel Pérez y cuando se iba la mujer volvía y salía la barriga todo al principio era Dios y Dios dijo voy a crear aquí algo que se llama universo voy a crear tierra voy a crear hombre así que ¿cómo lo hago? porque todo lo que está aquí soy yo yo estoy en todo yo soy todo y yo soy todo así que Dios hizo lo siguiente se sumió y en ese espacio vacío que quedó sin Dios porque Dios se sumió entonces Dios mete su mano y comienza a crear planeta aquí tierra allí papapá ahí está el universo después que lo crea vuelve y se mete allí eso se llama sin sum así que Dios Dios era todo le preguntan a San Agustín Agustín ¿dónde estaba Dios antes de que existiera el universo? San Agustín responde sencillo en sí mismo en sí mismo en él mismo yo te pregunto un Dios así cuando te llama ¿tú vas a dar una excusa? un Dios así cuando te diga sal a predicar ¿tú te vas a atrever a dar una excusa? un Dios que te demanda que le prediques a los que te pasan por el lado ¿tú vas a dar una excusa? un Dios que te exige un Dios que te ha dado algo el llamado como dijo la gran comisión que no es una gran sugerencia que no es un vamos a ver si tú puedes ahora mañana también vamos a ponernos de acuerdo a ver vamos a agendar ¿cuándo tú puedes? ¿en los domingos? perfecto ángeles ¿en los domingos? ¿en los domingos? no es un gran mandato un Dios que te da un gran mandato ¿te vas a poder a discutir con él? no entonces la naturaleza de quien te llama así es nuestro Dios no mueve entonces con el llamado no te está llamando el pastor no te está llamando hombre no te está llamando el presidente te está llamando el creador de todo te está llamando el que le dio vida a todo el que le ha dado la razón de existir a todo no mueves repito con el llamado amén ahora bien nosotros queremos que Dios haga algunas cosas ok entiendo que Dios me llamó pero fue como muy muy simple yo estaba un día en un culto me convertí y ahora me dijeron que tengo que predicar yo necesito como que sea más específico yo necesito como colores y arco iris y que aparezca un hombre y dame necesito trompeta necesito como que haya también una una pasarela en la iglesia aquí está Juan te va saliendo adelante Juan necesito algo así no va a pasar déjame decirte si un sígueme de Jesús no es suficiente entonces nada lo será si un sígueme de Jesús no es suficiente para ti entonces nada lo será es más él no da más palabras que eso Mateo sígueme Pedro, Juan sígueme 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 él no va a decir más nada si eso para ti no es suficiente nada lo será ya el Dios sígueme ya no va a decir más nada si un sígueme de Dios no es suficiente entonces nada lo será ahora bien acepto el llamado esto tiene alguna implicación he aceptado el llamado de Dios ¿qué voy a hacer ahora? entiendo que soy un predicador entiendo que debo salir entiendo que debo ¿qué voy a hacer? generalmente aquí viene la oración yo diría que la oración cristiana más repetida de todo y no es Señor con quien me casaré esa es repetida porque esa no es la más repetida Señor ¿cuál es tu voluntad para mi vida? si hay una oración que en el cielo se oye todos los días de madrugada en la tarde a medio día Señor ¿cuál es tu voluntad para mi vida? yo lo voy a decir rápido simple ¿cómo se descubre la voluntad de Dios? con una palabra moviéndose moviéndose aceptar el llamado implica movimiento Dios le dice su voluntad al que se está moviendo Dios le dice lo que va a pasar a alguien que ha comenzado a caminar Dios es experto solamente dando un mapa en donde hay una piecita en el mapa solamente hay una señal del próximo paso generalmente los planes de Dios son oscuros y misteriosos en el sentido de que no te da el cuadro perfecto Él te dice avanza Señor pero solo veo un mosaico si avanza Señor pero que pasa avanza a ese mosaico que ves y cuando avanza al mosaico que ves entonces el Señor no dice avanza Señor pero solo veo otro mosaico sigue avanzando Dios es así siempre en esta manera es que Él se mueve la voluntad de Dios tiene que ver con movimiento si tú estás pidiendo Señor muéstrame tu voluntad pero no te estás moviendo tú nunca vas a ver la voluntad de Dios Señor no es la voluntad de Dios para mí aquí en Puerto Plata hasta que no me lo muestres no voy a hacer nada nunca vas a hacer nada para que tú me trajiste a este pueblo hasta que no me lo digas no voy a salir de mi casa no vas a salir de tu casa tienes que salir los cuadros completos Dios no lo da muy fácil el padrón completo mira aquí está tú dobla la derecha tú dobla la izquierda ¿sabes por qué? porque puede pasar lo que pasó con Jonás wow ¿qué pasó con Jonás? Jonás levántate y ve a Nínive a esa ciudad pecadora que mata a los profetas ve y dile que se arrepientan le dio mucha información ¿qué hizo Jonás? a Nínive ciudad de Nínive yo me voy a otro lado mucha información la mucha información nos hace daño señores la mucha información nos hace daño además de que en la mucha información generalmente la fe no se produce la fe en lugares cómodos no se produce los lugares difíciles son los que hacen que la fe se produzca así que en la incertidumbre en el desierto en el no sé qué va a pasar mañana allí es donde nace la fe Jonás levántate y vete en una nave vete al puerto y allá yo te voy a decir lo que voy a hacer eso funcionó con Pablo recuerda vete para allá y allá yo te voy a decir lo que va a pasar vete a la ciudad y allá yo te voy a dar más información así funcionaba con Jonás no funcionó yo digo que se le dio mucha información se asustó el hombre Nínive muchachos pero aquí llegan los periódicos de la gente que matan ahí esta ciudad tiene 125 mil personas y todos son impíos todos 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 se fue para otro lado entonces eso es peligroso ahora tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida comienza a moverte y cuando comiences a moverte te van a pasar varias cosas esta puede dolerme un poquito van a fracasar mucho te va a ir mal los planes no te van a salir bien vas a adquirir un lugar y no va a salir así vas a comenzar un punto por ahí y no va a salir así vas a comenzar con una familia ay que familia esta gente ay gloria a Dios y un día va a salir una discusión y se va para otro lado y él también da todo mal se convierte en hoy 20 y mañana se descarrea 30 pero si no te mueves nunca vas a hacer nada ese tiempo es clave ese tiempo de fracaso es clave ese tiempo de caídas es clave cada vez que caes y lloras y vas a la presencia de Dios Señor ¿qué pasó? Padre ¿qué sucedió? el Señor te dice sigue moviéndote sigue para adelante no te detenga para adelante estoy haciendo algo contigo estoy creando algo te estoy dando una experiencia para cuando llegue la multitud te estoy entrenando para cuando llegue el mayor desafío te estoy llevando a nuevos lugares no importa sigue para adelante tú lo ves como fracaso yo lo veo como enseñanza tú lo ves como caídas yo lo veo como lecciones sigue hacia adelante no te encierres en tu casa si te encierras en tu casa si te detenes si te quedas estático no vas a aprender lo que tienes que aprender tienes que moverte así se descubre la voluntad de Dios moviéndose moviéndose hermano mío tienes que moverte y yo te muevo afuera si es que salí afuera tú sabes en lo que eres bueno hasta que no comienzas a hacerlo hermano yo soy un mal cantante porque lo he intentado muchas veces aleluya yo sé que no salgo al camino con eso la mayoría de la iglesia que me siga detrás el patota el patota cantante ay gloria yo sé que tanto mal pues no cuando me llaman no yo no canto va para allá porque ya la experiencia me lo ha dicho entonces hay gente que está haciendo cosas que no salen con eso que está luchando y luchando ya Dios te dijo que con eso tú no sales abandona eso y sigue señor con eso no es dime a ver con qué época eso no es si nunca te mueves nunca vas a saber en lo que eres bueno si nunca sales si nunca avanzas nunca vas a saber con lo que eres bueno déjenme decir no todos vamos a ser buenos ganando gente en el sentido de general hay gente que es buena ganando niños tienen una gracia especial con los niños hay otros que son buenos ganando adultos una vez salimos a predicar y uno le dice hermano no se queden mucho tiempo en la casa 10 minutos máximo y sigan a la otra y paso por una casa eh como todo bien aquí y vuelvo al rato y vuelvo ¿qué es lo que pasa? aquí hablando y vuelvo ¿qué es lo que pasa? ese hermano tenía un don yo creo que para hablar con esa persona una hora pero se lo ganó todo el mundo predicó decenas de casas y todo eso él estuvo en una sola casa hablaron de todo de la familia bebieron café oraron por el primo por el cuñado hablaron de pelota tiene esa gracia los jóvenes no hacen eso no hablan mucho pero los jóvenes tienen talentos artísticos los jóvenes son buenos en arte son buenos por los niños son buenos en payasos entonces en la iglesia agarramos todos esos talentos y los tiramos a la calle y hermano ya para acá viene esa tremenda cosecha bendito sea Dios empieza a mover empieza a servir a Dios y Dios te dirigirá comienza a hacer algo en la iglesia hay gente que está en la iglesia hasta que Dios no me hable yo no voy a hacer nada así se van a morir no haciendo nada comienza a servir en la iglesia pastores ¿qué usted quiere que le sirva? venga aquí hermana aunque usted piense que usted no salga camino con eso póngase a la disposición del liderazgo póngase a la disposición del pastor algo va a pasar algo Dios va a hacer pero póngase por allí a servir cuando comenzamos a servir entonces yo digo ay pero soy bueno en esto gloria a Dios Dios me usa en esto y usted dice hermano pero usted es excelente en eso usted va a ser la encargada de ese ministerio y en dos años está dando por ahí conferencia de cómo establecer ese ministerio en otras iglesias y después ya Dios está viajando por ahí llevándote a los países porque tiene un ministerio internacional ¿y cómo comenzó? un día dijo pastor póngame lo que sea yo creo y no me equivoco los pastores que están aquí ministros nosotros nos agradaría escuchar más común de manera más frecuente esta palabra pastor ¿en qué usted quiere que le ayude? ay Dios mío eso me lo dijeron cada rato eso para realidad sí, sí, sí pastor dile estoy a la disposición suya póngame lo que sea hermano tenemos que hacer algo gloria a Dios ya ustedes saben nos vemos mañana y ahí viene el pastor solo y se sienta espera y espera y espera y después está la gente y dice no porque en iglesias no hacen nada en iglesias usted nunca le ha dicho pastor cuente conmigo para lo que sea para lo que sea pero a veces pasa que mira que necesitamos pero para eso no pastor es para tal cosa no, no, no ponga exclusividad paso a lo siguiente el llamado de Dios no es para servir en una forma particular es para consagrarse de manera total nosotros tenemos gente en la iglesia que ellos tienen un servicio exclusivo hermano necesitamos hacer tal cosa no, yo soy el que dan yo en esa manera hermano necesitamos yo soy el baterista necesitamos hermanos yo soy el músico de la iglesia no están hablando conmigo hemos llegado a un punto en cuanto a los músicos me disculpan no, no me disculpen hemos llegado a un punto muchos de los músicos nuestros hacen lo siguiente cuando se está anunciando se está convocando para algo ellos entienden aquí atrás que no están hablando con ellos ellos tienen su labor ellos son los levitas ellos son los encargados ellos tienen una función y ellos están como madre, como María Jesús le dijo y nadie se la va a quitar y yo he interpretado mal esa palabra el llamado de Dios no es para hacer algo en particular no Dios no llama a nadie para decir mira te estoy llamando en la iglesia para que solo y exclusivamente hagas esto si el pastor un día te llama para hacer otra cosa no, no pastor usted está muy equivocado lo que Dios ha puesto sobre mí el talento que Dios me ha llamado es solo exclusivamente para esto no, eso no pasa así yo no he llamado a nadie así no hay exclusividad en el llamado el llamado es para servir en qué en lo que sea servicio general servicio general vamos a ver el ejemplo del pastor hablo mucho de los pastores no solo porque yo sea pastor sino también porque cuando nosotros tenemos a un pastor comprometido generalmente tenemos a una iglesia comprometida cuando tenemos a un pastor visionero tenemos a una iglesia misionera hay misiones hay una palabrita hay misiones cuando hay un pueblo alcanzado se le llaman pueblos alcanzados que ya últimamente se está utilizando Panoa es una palabra una abreviatura de pastores no alcanzados señores nosotros tenemos pastores no alcanzados pastores no comprometidos lamentablemente entonces por esto todo lo hizo el pastorado dice Pablo Carrino es más fácil que harán 10 musulmanes para Cristo que un pastor para las misiones tan muy tío tan enfocado en su cosa que están ahí no no eso no entonces necesitamos al pastorado necesitamos convocarlo necesitamos motivarlo necesitamos activarlo porque cuando tenemos a un pastor comprometido tenemos una iglesia comprometida cuando tenemos a un pastor misionero tenemos una iglesia misionera cuando tenemos a un pastor que ama las almas tenemos una iglesia que ama las almas un pastor que le gusta estar en la comunidad metiéndose por callejones y de todo tenemos una iglesia que hace lo mismo si hay una institución un organismo en donde la multitud es parecida a uno solo es la iglesia oiganme el pastor no es como la iglesia la iglesia es como el pastor el pastor forma la iglesia yo pongo a uno de los muchachos nuestros allá a hacer algo y comienzan a hablar como yo y comienzan en medio como en todo y yo están criticando que están aprendiendo eso es lo que saben me ven para arriba y para abajo hace unos días hago yo algo y cuando termino de hacerlo voy a hablar y uno de los jóvenes me dice usted sabe por qué usted sabe por qué yo hice eso yo me quedo como así yo le digo no no usted pero no te entiendo usted va a decirme usted sabe por qué yo hice eso por eso por esto y por eso generalmente yo hago algo y después vengo a quitar y le dicen tú sabes por qué yo hice eso por esto por esto y por esto cuando ya yo iba a decirle tú sabes por qué yo hice eso me sale usted sabe por qué yo hice eso y me dicen que me confundí porque tomó la palabra que yo iba a hacer no entendió yo moví el camioncito de un lado para enseñarle algo y cuando vengo de allá para acá le dice usted sabe por qué yo hice eso le iba a decir mira yo hice eso por esto y por esto y ellos saben y ellos conocen las cosas conocen los ademanes juegan con los mensajes eso es muy bueno cuando en una iglesia atención pastor cuando en una iglesia a los muchachos los jóvenes ni relajan con tus sermones hay problemas ni de chiste lo cogen ahí hay problemas tienen que ver y de qué predica el pastor oye qué mensaje hay que dar cosas si está jugando es que se quedó aquí eso está bien vamos a ver entonces hermano mío el llamado es para servir de manera general no hay un llamado exclusivo vean en la Biblia que al que Dios llamó lo llamó para que haga todo un día David es un mata gigante después toca el arpa al otro día es un capitán de ejército después se convierte en el rey y después como rey ahora está medio diseñador de templo después de diseñador de templo también es un reto escribe los salmos hasta aquellos el otro porque era lo que había que hacer no hay algo como que es la tarea exclusiva de Dios y a esto yo no, no existe eso no existe eso entonces tenemos que entender eso si tú eres músico si tú eres danzarina si tú eres algo ese es tu don ese es un talento pero el servicio va más allá de tu talento tienes que estar dispuesto a hacer todo en la iglesia tienes que estar preparado para hacer todo en la iglesia y más cuando se te demande predicar y más cuando se te demande proclamar porque esa es una de las tareas principales de la vida cristiana adoración queridma proclamación disipulado comunión esas son tareas básicas de la vida cristiana ser cristiano es hacer esas cosas es más ser cristiano no es danzar y nosotros danzamos yo creo en eso ser cristiano no es tocar mi instrumento cualquier impío por ahí le dan mis patadas a estos muchachos cualquiera no hay problema con eso pero predicar el evangelio dar testimonio anunciarle a una persona las buenas nuevas del señor quien puede hacer eso un impío solo una persona que ya ha entregado su vida al señor entonces para esa tarea tu nunca puedes decir no 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 pastor tu sabes que yo no soy de eso yo soy el equipo suave de los músicos no que pasa no existe eso siempre esté entonces dispuesto para el servicio amén entonces quiero que pasemos a esta parte ya más práctica ya hablamos de llamado yo quiero que pensemos en lo siguiente hermano cuantas necesidades hay en tu comunidad cuantas necesidades hay en tu comunidad y me haría una pregunta cuantas necesidades creen ustedes que puede haber en una comunidad alguien puede atreverse a dar un número cuantas necesidades pueden existir pueden aparecer en una comunidad alguien puede atreverse a dar un número 10 20 30 70% no por ciento necesidades una cantidad de necesidades que alguien pueda decir hay 10 necesidades en la comunidad y que tipo de necesidades espirituales emocionales sociales físicas psicológicas de todo tipo alguien pueda decir un número es difícil es imposible hay miles hay cientos de necesidades en una comunidad y que puede hacer la iglesia con esas necesidades le voy a decir nosotros hemos hecho lo siguiente en todas nuestras iglesias tenemos ministerios ¿verdad? ministerios los ministerios son áreas son elementos son departamentos llamémosle así es un grupo de personas que se reúnen para trabajar una necesidad específica generalmente de la iglesia tenemos el ministerio de música que a quien edifica a la iglesia tenemos el ministerio de danza que a quien edifica a la iglesia tenemos el ministerio de escuela dominical a quien edifica a los hijos de los niños y también a los padres que vienen a la iglesia tenemos el ministerio de oración e intercesión oran por las situaciones de la iglesia y por algunas también de la comunidad pero generalmente está enfocado hacia adentro ¿cuáles ministerios tiene la iglesia enfocados hacia afuera? muy pocos ahora ¿es responsabilidad de la iglesia las necesidades que hay afuera? sí sí hermano ¿es la iglesia responsable de dar respuesta de las necesidades que hay afuera en la comunidad? sí ¿de cuáles necesidades? de todas ¿puede la iglesia hacer algo con el alto índice de problema o vamos a llamarle de violencia interfamiliar que hay en la comunidad? ¿puede la iglesia hacer algo con eso? ¿puede la iglesia hacer algo con el alto índice de embarazo en adolescentes que hay en la comunidad? ¿puede la iglesia hacer algo con eso? ¿puede la iglesia hacer algo con los tres o cuatro puntos de droga uno que hay que está en la hamburguesa y el otro que está en la barbería Pedrito y el otro que está en la parada con el alto índice? ¿puede la iglesia hacer algo con eso con el alto índice? ¿puede la iglesia hacer algo con eso? entonces yo repito ¿cuántos ministerios puede tener una iglesia? cada necesidad que hay en la comunidad hermano ¿cómo nosotros como iglesia le damos respuesta? a través de un ministerio un ministerio entonces vamos a pasar a la parte práctica vamos a conocer un poquito va a ser lo que acabo de decir vamos a conocer un poquito nuestras iglesias tenemos la iglesia del pastor Oscar Raúl ¿cómo fue? ¿el pastor? algo 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 háblanos de tu sector ¿dónde estás ubicado? ¿es clase media? ¿es clase marinada? ¿estás en un presidencial? ¿estás en multi? ¿cómo es? es clase media baja clase media baja ¿las casas como son? ¿es un barrio? ¿es un sector? es un barrio es un barrio casas segunda planta de concreto armado de sin la mayoría de casas ¿cómo serían? son de concreto y hay con segundos niveles ok necesidades así rápido que tú habito en el sector ¿qué te llega a la cabeza? bueno la espiritual definitivamente es básica la gente necesita un acercamiento un acercamiento de la iglesia ok necesidades educativas hay muchos niños en la escuela no hay decepción escolar ¿cómo va eso? bueno no tengo análisis previo pero considero que sí de hecho hay una escuela cerca y en esa área específica yo puedo decir que escolaridad no no estuve muchos niños vagando en la calle los fines de semana en la tarde como que no tienen nada que hacer no en esa área hay violencia algunos casos violencia intrafamiliar en las casas violencia intrafamiliar no estoy enterado pero sí sé que se dan romos en el sector ¿hay algún punto de droga cercano? podría haber podría haber podría haber la policía va de vez en cuando por ahí a resolver algunas cosas sí hay haitianos que viven cerca inmigrantes muchos sí hay una iglesia hay zonas marginadas hay una cañada por ahí contaminada hay un lugar donde tiran mucha basura que siempre hay mucha basura en el ayuntamiento que generalmente son muy deficientes pero tal vez ahí en tu sector no es eficiente y duran mucho para ir a recoger la basura hay casos hay casos parece esos casos hay algunas casas que no están pintadas por ahí que tú entiendes wow yo nunca he visto esa casa pintada hay algunos paquets llenos de hierba wow hay algunas casitas como que se están medio de lado medio rampadas pues le faltaría un zinc alguna tapita o algo por ahí hay un médico que pide cerca por ahí o algún cojo un ciego una persona a veces le dicen es el loco de barrio cada barrio tiene su loco déjenlo que es el loco hay alguno por ahí conocido hay alguna familia que tú sabes que tiene carencias que digamos la esposa está embarazada de soltera casi está a punto de dar a luz necesitaría que alguien tal vez le ayude para que vaya y le friegue y le limpie aunque no la conozca sé que voy a aparecer ok vamos a conocer otra comunidad hay otra iglesia diferente digamos que esté en alguna zona residencial de multi un sector o pobre muy muy abajo o diferente al pastor alto otra iglesia o es igual como la comunidad del pastor alto igual diferente igual tenemos otra iglesia es la misma parecida parecida ok ahora en tu iglesia como es parecida igual está en un barrio y todo eso otra iglesia parecida igual diferente diferente en qué es diferente en un sector clase media alta por allá no se ve mucho movimiento de bulla porque es un lugar tranquilo actualmente pero sé que hay personas que pueden ser alcanzadas porque hay mucha gente que se quedan en su casa y no saben hay un parquecito cerca hay talleres hay talleres de mecánica si hay talleres de mecánica hay talleres hay muchos jóvenes por ahí en qué en qué se involucran los jóvenes allá en iglesia no en iglesia no en barrio en que pasa en el tiempo bueno yo no paso yo solamente voy a los servicios por allá pero siempre los veo en los talleres en muchos en los talleres en los talleres es como una economía informal quiero que me la mano levantada pastor si ven lo puedo hacer lo puedo hacer entonces el portavoz la iglesia aunque estaba la avenida 27 de febrero afuera atrás está el callejón de manzuelta ejemplo el lunes ella estuvo ministrando y es un callejón muy muy dado a la idolatría o sea ha sido muy marcado estaban todos la verdad perdidas porque ese día era el día de los muertos el día de el lunes que era el 31 el día primero el escuelado si ese día estaba toda la vez aprendida y la gente la gente estaba en eso el culto estaba vimos varias personas que se pararon en la segunda pero solamente los niños yo fui y lo invité y los niños si querían ir pero incluso ni los niños no querían dejar ir habían los dos o tres la hermana estuvo ese día en el culto y se predicó Dios sé que tocó las vidas por ahí pero tenemos esa propiedad atrás todos los lunes llevan un culto allá afuera entonces a las casas pero ellos no se quieren como integrar no sé si la estrategia no estaba muy buena pero no estamos aquí capacitando vamos a ver algunas ideas rápidas de cómo hacer que la iglesia vaya a la comunidad cómo hacer que la iglesia vaya a la comunidad ideas una idea ya vimos conocemos la iglesia del pastoral un poquito por acá esta iglesia acá ya vimos que son parecidas entonces tenemos iglesias que son clase media baja clase media alta que podemos hacer hay situaciones de pobreza alrededor hay violencia hay ciertas necesidades espirituales en todos los lugares hay necesidades educativas hay necesidades emocionales hay necesidades sociales ¿qué puede hacer la iglesia? nosotros ahí ya hicimos algo necesitamos conectarnos con la comunidad necesitamos ser una iglesia conocida como iglesia comunitaria déjeme decir le dice su y malo en el libro la iglesia integral una iglesia exitosa no es aquella que tiene un tremendo templo un gran templo una iglesia exitosa no es aquella que tiene el mejor equipo de su vida una iglesia exitosa no es la que tiene el mejor coro la mejor banda una iglesia exitosa no es la que tiene el mejor staff la mejor página de internet una iglesia exitosa es aquella que después de estar en una comunidad los índices negativos todos comienzan a bajar ¿qué son índices negativos? después que la iglesia está en ese sector la violencia intrafamiliar en ese sector comenzó a bajar después que la iglesia está en ese sector mira el puto de droga tuvo que desaparecer después que la iglesia está en ese sector la iglesia hizo una sabita de tarea y ya la deserción alcolar desapareció los niños tienen mejores notas están pasando de pulso después que la iglesia está en ese sector el barrio el cítrico el alcalde el pedagio lo que sea es más eficiente porque el pastor fue allá y se sentó y con la gente vecina le exigió que hiciera lo que tiene que hacer todo eso lo puede hacer un pastor hermano entonces eso es una iglesia exitosa así que vamos a conectar nuestras iglesias a la comunidad a ver que podemos hacer y si tomamos estas 10 ideas 12 ideas y ponemos cada una de esas ideas en un mes del año vamos a tener 12 ideas buenas que podemos hacer en un mes de los 12 meses que tiene el año en un mes y al final del año veremos resultados obligatoriamente tenemos que ver resultados no necesariamente que la iglesia llena de gente pero la perspectiva el concepto de iglesia que tiene la comunidad afuera debe haber mejorado debe haber mejorado drásticamente nosotros tenemos personas en la comunidad que le abren sus puertas a quien sea y no a la gente de la iglesia ¿por qué? porque la iglesia no se ha ganado el derecho de que la comunidad le abra la puerta la iglesia es enemiga de todo el mundo la iglesia no sea rica, santa no le abra a nadie la iglesia tiene una agenda extraña una agenda apartada de la comunidad la iglesia no está involucrada con la comunidad la iglesia no defiende la comunidad no vela por la comunidad hay una huelga que se llore la iglesia tiene otra cosa hay una por allí la iglesia tiene otra cosa la invitan porque van a ponerlo 24 horas invitaron al pastor para una reunión para que esté ahí el pastor no va que le importa a él solo va a los cultos de domingo porque ahí es donde hay ofrenda y diezmo entonces eso es un problema necesitamos conectarlo vamos a ver algunas ideas ayer compartía de algunas cosas que nosotros hemos hecho allá que nos ha ayudado mucho es una especie de evangelismo dinámico evangelismo explosivo tomamos todos los jóvenes de la iglesia diez, quince de los jóvenes y compramos cincuenta pesos de funda negra esas son cincuenta funda negra son las pesos creo que a cinco ahora pero tú tienes muchas fundas negra con cincuenta pesos y acá de aquí le ponemos tres fundas negra aquí cuatro fundas negra por los lados llegan dos de ellos a una casa hola como está somos de la iglesia centro de vida siempre una presentación y venimos hoy a limpiarle la casa usted tiene algunas cosas que necesite que le limpiemos aquí generalmente te va a decir no no hay mucho no mi casa está limpia y comienzan a limpiar aquí está todo limpio no se preocupe usted dice no vimos en el patio que hay alguna basura que recoger se la podemos recoger no hay problema mire podemos recogerle allá aquella cosa el sofá se lo podemos ubicar o si no permítanos barrer usted trae mire la escoba que está allá frente me la vamos a barrer y ya cuando se ve bajo esa presencia bueno está bien y los muchachos comienzan a limpiar limpian el patio llenan la funda de basura llenan los sacos de basura limpia la casa recogen friegan en la cocina oígame cuando a una mujer usted le friega madre de una mujer tú estás creando una relación con ella eterna y celestial cuando tú le friegas y que aparecen los jovencitos a las 10 de la mañana que te quieren fregar y que agarran la escoba y que agarran el suave y que buscan el agua y que botan la basura y que si el niño está por ahí y está sucio limpia el niño y hasta lo bañan y al final 20 minutos después usted tiene alguna necesidad por la que usted quiere que oremos tiene alguna situación por la que usted quiere que oremos algo su esposo no está aquí necesita algo vamos a orar necesita siempre te van a mencionar 3, 4 necesidades entonces toma de la mano venga y ahí tomando de la mano usted incluyen a la otra persona también le toma la mano uno el otro le toma la mano y oran los tres en el medio de la casa oran por esa persona y luego le dicen bueno ya usted sabe estamos en la iglesia centro de vida por allá usted sabe los domingos nos reunimos a las 5 y media que el señor le bendiga mucho no vaya doña María hermano que acabamos de hacer esta puerta no se va a cerrar por lo menos dentro de 2 o 3 meses esa puerta no nos la van a cerrar esa puerta acabamos de hacer una relación nos costó que gastamos 2 pesos una negra y que no hemos comprado tratado no hemos sacado a nadie de la iglesia de los trabajos estamos usando los muchachos de barrio un sábado o un lunes que es día rojo el próximo lunes que no hay clase lo agarramos a todos lo soltamos por ahí no hemos hecho nada no hay que hacer un cocinado no hay que comprar cola real para nadie esto es una hora la verdad esto es una hora de una tarde a todos los jóvenes quédense aquí vamos a planificar algo en el barrio vamos a 10 casas 10 casas y hacemos eso 20 casas y hacemos eso un día en un mes solo una vez un día en un mes y el próximo mes vamos a hacer lo siguiente hemos identificado que en el sector donde está el pastor algo ubicado hay 3 casas que se ven feas en el frente están feas nunca las han pintado porque ni siquiera están empallitadas por eso hay que darle así que vamos a la forretería el pastor habla con el tesorero y le dice mire damele al líder juvenil unos 1300 pesos para que se compre 2 latitas de pintura que son a 240 cada una se compre 2 o 3 latitas de pintura de esta lata verdad y alguna brochita lo que sea y que pinten algunas casas por ahí 3 casas que ya hemos identificado van a pintar la casa de Juaniquito van a pintar la casa de Marita y van a pintar la casa de Petronina el pastor o el líder ese día mire que es lo que pasa estamos ya ni siquiera se acerca que pintar esta casa ay mi hijo y como vamos a pintar esta vida con que no se preocupe hoy ya lo vamos a pintar venga muchachos así sorprendidos comienzan los muchachos a limpiar la pared y a quitar de la araña y le limpian y le pintan luego la parte de adelante y la parte del otro lado no hay pintura para caseteras ni por dentro nada más la parte de adelante los dos lados que se ven de la casa los otros dos lados usted no lo pinta solo pinten los dos que se ven porque para eso hay dinero no tenemos dinero para más siempre en las iglesias nos falta dinero pero hermano pintamos esas tres casas en el barrio ese mes que pasa ahí con esas casas tres puertas más van dos meses mes número tres hay una película muy buena muy buena que nos ha gustado mucho sea para niña adolescente muy buena no la vamos a dar en la iglesia porque es que la iglesia la gente como que no llega vamos a ubicar una pared una marquesina un lugar en un sector en la comunidad un callejón vamos a pedir permiso vamos a llevar el data show de la iglesia el sonido de la iglesia y vamos a dar una película para todos los niños primero antes de la película vamos a quedar con tiempito vamos a pedirle a Claudia que se vita de payaso que brinque con los niños una vejiguita por allá una pelota de bolivor que alguien tenía y jugamos con un bolivor y dice medio oscurece y ponemos la película nos encargamos esa tarde de los niños mes número tres cómo va la comunidad qué imagen está quedando en la comunidad de la iglesia hay un problema de embarazo en adolescente grado se nos está yendo la muchacha por la persiana están saliendo embarazadas las muchachas y eso hablamos con la doctora María no es cristiana pero sabe de eso conoce de las implicaciones de un embarazo de un embarazo en adolescente conoce los datos conoce las estadísticas así que hablamos con ella y planificamos una conferencia el tema de esa conferencia puede ser no cambies tu mochila por un bebé así que entregamos invitaciones mandamos a los mismos muchachos de la iglesia mire no cambies tu mochila por un bebé vamos a estar hablando le invitamos por allá y vamos a darte frío darte frío eso no cuesta nada usted va a dar la sirena con brucocitos de frío y lo mete en un camumbo de agua y ahí usted hace este frío para dar al barrio usted y usted hace su conferencia para padres mes número 4 hermanos y así hacemos una agenda de una actividad por mes 12 meses un año yo le pregunto qué va a pasar en esa comunidad con la iglesia qué va a pasar qué imagen va a quedar ahora yo le pregunto cuánto hemos gastado como iglesia al año 400 mil 200 mil pesos en un congreso cuánto hemos gastado y qué esfuerzo que hizo la iglesia dónde está qué recursos gastó de qué leuda hemos asumido tenemos alguna leuda no le debemos a nadie un peso pero hemos hecho algo que trasciende cualquier congreso que trasciende cualquier evento que trasciende cualquier lo que sea hermanos nos estamos ganando la comunidad eso es evangelizar eso es impactar la comunidad en donde el señor nos ha puesto y eso es sencillo porque predicar el evangelio es sencillo proclamar la verdad en el evangelio es sencillo esto es fácil ser un misionero ser una persona que evangeliza que predica eso es sencillo no demanda ningún esfuerzo decirle a una persona que se sienta a mi lado en un autobús Cristo es bueno Cristo te ama mira lo que hizo conmigo yo era así 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 cinco o diez minutos y después yo me duermo y después me duerme ya eso es sencillo no se te va a caer un brazo por eso todo lo demás que la iglesia hace es más difícil es más difícil ah pero eso es lo que nos gusta ah porque cuando yo evangelizo no recibo una cuota ahí voy yo solo a pecho pelado eso no subo por Twitter aquí un selfie con el que te llevan con el que acabé de evangelizar nadie hace eso que bonito cuando tengo mi traje y aquí viene fulanito de tal y ahora nuestros cultos lo que parecen es pasarela de moda pasarela de moda no estamos para eso la iglesia no es una pasarela de moda hermanos venimos a edificarnos para luego salir a transmitir una verdad y vuelvo y me recargo la iglesia es un lugar donde yo vengo y me recargo me recargo y me voy pero a veces vengo con una ropa pegado sumido entraconado yo no se como que se me hace tan difícil adorar a Dios y es incómodo y me siento allí atrapado y vengo a la iglesia deprisionado venga a la iglesia con la mejor ropa que usted tiene obviamente pero que le dé libertad para adorar a Dios recárguese y vuelve afuera a ganar alma vuelve a la iglesia recárgate y vuelve a ganar alma recárgate y vuelve a ganar alma así de sencillo así de sencillo hermanos tenemos que volver otra vez a hacer misiones dedicarle a Emanuel ganarnos la comunidad dice William Wood sacar a un hombre de su barrio sanar su cuerpo regalarle ropa decente proveerle con una casa propia en el campo y dejarle morir el infierno no vale la pena señores el gobierno hace muchas cosas hacen edificios construyen y todo eso pero lo único que transforma el ser humano es el evangelio y eso lo hacemos nosotros ellos podrán educarlo ahora estamos hablando de revolución educativa la tanda la tanda extendida desayuno escolar están construyendo todo eso que impacto que la gente está saliendo de la pobreza que por allí todo eso está muy muy bien pero si al final de todo esa persona va al infierno no se ha hecho nada pero esa parte no le corresponde a ello nos corresponde a nosotros esa parte no le corresponde al gobierno nos corresponde a nosotros las almas lo que digan oye las almas de hoy son responsabilidad de la iglesia de hoy las personas que viven actualmente en Puerto Plata nosotros somos responsables de ganarnos a esas personas aquí en Puerto Plata necesitamos retomar el evangelismo necesitamos hacer que la iglesia sea una iglesia evangelística sea una iglesia misionera necesitamos poner de moda la predicación necesitamos poner de moda las misiones porque eso nunca 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 debe quedar demasiado en la iglesia lamentablemente hermano hay muchas cosas que están de moda menos las cosas que nos han traído hasta este punto nosotros hemos llegado a este punto por las misiones yo voy a poner un ejemplo y casi termino con esto asambleas de Dios hablo de esto porque es al concilio al que pertenezco cumplió el año pasado cien años de existencia 1914 se reunieron en Estados Unidos unas 305 personas y ellos deciden vamos a formar un movimiento que produzca un avivamiento y que produzca una ola evangelística una revolución evangelística en todo el mundo cien años cien años después asambleas de Dios tiene 68 millones de miembros del mundo 68 millones de miembros yo estaba en la celebración de los cien años en Estados Unidos y estoy escuchando a un superintendente de Nigeria que está hablando de como en Nigeria el evangelio está creciendo y la iglesia están abriendo iglesia en Rusia que están abriendo iglesia en todas partes escucho las estadísticas de Estados Unidos dice que asambleas de Dios cada 39 minutos se abre una iglesia nueva de las asambleas de Dios en alguna parte del mundo cada 19 segundos se convierte una persona en alguna iglesia de las asambleas de Dios en el mundo y dice Dios mío que bueno y yo pregunto ¿y cómo usted lo hace? ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? no el Espíritu Santo si, si el Espíritu Santo claro yo sé que el Espíritu Santo la oración pero fue la herramienta le trae no el Espíritu Santo es el herramiento hermano mío lo que está aquí el éxito de la iglesia de Jerusalén el éxito de la iglesia de Antroquía el éxito del ministerio de los apóstoles el éxito del ministerio de Pablo el Espíritu Santo lo que a ellos le funcionó lo que le funcionó a la iglesia primitiva lo que le funcionó a la iglesia reformada lo que nos trajo hasta aquí el Espíritu Santo la predicación del Evangelio predicarle a los demás anunciar el Evangelio eso fue lo que nos trajo hasta aquí hoy la iglesia está diciendo yo creo que eso ya no funciona hay que cambiar el modelo pero si eso fue lo que nos trajo hasta aquí no hay que cambiar el modelo hay que volver al modelo hay que volver a la predicación hay que amar a las almas hay que derretirse por las almas el Señor se compadece por las almas nosotros también debemos compadecernos por ellas ese modelo no cambia debemos ser una iglesia misionera misionera dos tipos de iglesia hay las que van y las que envían no hay iglesia neutral las que van y las que envían tu iglesia ¿quiénes están yendo? ¿quiénes están enviando? ¿qué estamos haciendo? hermano no hay iglesia neutral si nuestras iglesias están neutral sin la labor de ganar personas tenemos problemas que Dios nos ayude amén póngasele bien por favor bendito sea Dios el Señor nos ayude bendito Dios Señor nosotros te adoramos en esta mañana Señor nosotros te bendecimos en esta mañana no estamos aquí simplemente para disfrutar la buena vida cristiana estamos aquí como hijos y siervos de Dios para invertir nuestro tiempo nuestro talento en ganar y buscar almas no estamos aquí oh Dios para cambiar no estamos aquí nosotros para engordarnos de la grosura que el Evangelio produce estamos aquí para gastarnos oh Dios en la labor de ganar almas si tú te gastaste caminando toda Palestina toda Israel de arriba hasta abajo los discípulos se gastaron también los apóstoles se gastaron también porque nosotros hoy hemos entendido que la comodidad es parte de la vida cristiana cambia nuestra mente Señor remueve nuestros fundamentos remuevenos oh Dios conviértenos en una iglesia misionera conviértenos en una iglesia que ama al perdido conviértenos en una iglesia que tiene ojos abiertos para ver la necesidad en la comunidad conviértenos en una iglesia con pasión por las almas conviértenos en una iglesia que alcanza que se entiende que se mueve conviértenos en una iglesia que se expande conviértenos en una iglesia con puertas abiertas conviértenos en una iglesia que se conmueve por lo que sucede a su alrededor, no nos conviertas en una iglesia exclusiva, sino una iglesia inclusiva. Señor, sácanos, sácanos de la élite, sácanos de las pasarelas, sácanos, oh Dios, de eventos y de actividades y llévanos hasta donde está la salva. Queremos tener olor a oveja, damos olor a oveja otra vez, queremos oler, queremos oler a los perdidos, buscarlo, 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 buscarlo. Que nos critiquen por lo que estamos haciendo y por los métodos que estamos utilizando para alcanzar a los perdidos. A Jesús los criticaban porque comían con los mercadores, porque comían con los publicanos, pero Jesús dice que esto es lo que funciona. Así que no olvidémonos de todo, descarta cualquier cosa, de por sí ya nos están criticando porque no hacemos nada, así que nos critiquen porque estamos haciendo mucho mejor, que nos critiquen porque estamos trabajando mucho mejor, que nos critiquen si las iglesias se están llenando, mucho mejor dejemos de competir y nos roban otros. Ojalá que hayan tantas iglesias en el barrio como bancas. Que haya más iglesias, que haya más ministerios, que llegue más gente que quiere trabajar. Si alguien llega y te dice, quiero trabajar, dile bienvenido hermano. Necesitamos gente, necesitamos obreros, vamos a abandonar esos ceros, vamos a abandonar ese cero ministerial. No apoyo a Juan porque no es de lo mío, no apoyo a Pedro porque no me conviene, no apoyo a fulano porque me va a hacer daño. Hermano mío, somos todos trabajadores del mismo reino. Somos trabajadores todos del mismo Señor. El mismo Señor le dice a los discípulos, déjenlo. A unos que estaban bautizando los discípulos fueron maestros, mira, pero ¿qué pasa? Déjenlos. No están en nuestra contra. No están en nuestra contra. Que avance el Evangelio por Puerto Plata, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por las cuatro esquinas, que crezca la iglesia, gente que tiene pasión por la salva. Dejemos de ser celosos, dejemos de enfocarnos en nosotros, vamos a enfocarnos en la salva. Esa es la realidad del Evangelio, ese es el punto neurálgico del Evangelio. La salva, los perdidos, los perdidos, el corazón del Señor, lante por los perdidos, el corazón del Señor, demanda a los perdidos, el corazón del Señor, nos pide, nos exige, que salgamos y ganemos a los perdidos. Hay gente que se está perdiendo en lado tuyo, hay gente que se está perdiendo en tu trabajo, hay gente que se está perdiendo en tu alrededor, hay gente que se está perdiendo en el motoconcho, con el que tú te llevas al trabajo, se está muriendo en pecado, necesita una palabra de aliento, y tú no estás diciendo nada. ¡Estamos perdiendo en tiempo! ¡Oh, bendito Dios! ¡Vamos por las almas! ¡Vamos por las almas! ¡Vamos por las almas! ¡Vamos por las almas! ¡Levántanos, Señor! ¡Hay una iglesia! ¡Hay una iglesia que devalta! ¡Hay una iglesia que devalta, Señor! ¡Necesitamos, necesitamos, necesitamos! ¡Aleluya! ¡Tener presencia! ¡Necesitamos tener presencia! ¡Necesitamos, oh Dios! ¡Necesitamos, oh Dios! ¡Necesitamos! ¡Dios mío, te necesitamos! ¡Te necesitamos! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Vamos por las almas! ¡Vamos por las almas! ¡Vamos por las almas! ¡Vamos por las almas! ¿Ustedes recuerdan a Onás, si yo hablé de la noche? ¿Recuerdan a Onás? ¡Aleluya! ¿Recuerdan la tormenta? ¿Alguien puede decir por qué vino la tormenta? ¿De quién era culpa la tormenta? ¿De quién era culpa la tormenta? ¡De Onás! ¿Y quién era el único cristiano en el barco? ¡Onaz! ¿Y de quién era culpa la tormenta? ¡De Onás! Hay tormentas sobre nuestras comunidades, cuya culpa es de nuestras iglesias. ¡Aleluya! Hay problemas en nuestras comunidades, que la culpa no es de lo político. Hay situaciones en las comunidades, cuyos responsables no son los muradores de las comunidades, de nosotros, como iglesia, que nos hemos dormido ahí en la comunidad y no hemos hecho nada. Y eso ha provocado que se levanten tormentas ahora, que están ahogando a la misma iglesia. La culpa de la tormenta era de Onás, el único que era hijo de Dios ahí en el barco. El único con el que Dios hablaba en el barco, Onás. Y porque se quedó callado, y porque se quedó dormido, vino una tormenta. Hay tormentas sobre tu sector, y esto ha venido porque la iglesia no ha estado haciendo nada. Puerto Plata está me mandando cosas, pidiéndole al anilo, pidiendo aquello por allá, y que los políticos hagan, y que el gobernador haga. Son tormentas que se pudieron haber detenido, que pudimos nosotros haber detenido la tormenta, si hubiésemos asumido nuestra responsabilidad. ¡Iglesia despierta! ¡Que el gigante dormido despierte! ¡La iglesia de Cristo es un gigante dormido! ¡No hay nada más poderoso en la tierra que la iglesia de Cristo! ¡No hay nada con tanto poder! Porque a nadie Dios le ha dado tanto poder y autoridad como a su iglesia. Tenemos poder para atar y desatar. Tenemos poder, ¡Aleluya! Dicen, toda fontestad te lavo en el cielo y en la tierra a la iglesia. ¡La iglesia tiene poder! ¡La iglesia tiene autoridad! ¡La iglesia es un poder en la tierra! ¡Vamos a usar ese poder! ¡Vamos a tomar ese poder! ¡Vamos a tomar ese poder y vamos a usarlo para ganar a las personas para Cristo! ¡Que todos lo conozcan! ¡Que todos lo conozcan! ¡Vamos a hacer a Cristo el más famoso! ¡Vamos a hacer a Cristo el protagonista! ¡Vamos a hacerlo que brille! ¡Que brille! ¡Que brille! ¡Que brille! ¡Aleluya! ¡Esa es la responsabilidad de la iglesia! ¡Que el Señor les bendiga el menor! ¡Que el Señor les bendiga más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a adorar al Señor! ¡Vamos a exaltar su nombre! ¡Vamos a exaltar al Dios, oh Todopoderoso! ¡Gloria a nuestro salve! ¡Gloria a nuestro salve! ¡Exaltamos al Señor! ¡No hay nadie como tu Espíritu Santo! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Si Señor no hay nadie como tu Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Si Señor no hay nadie como tu Espíritu Santo! Y nada igual a su gloria, su poder grande es amor Tu majestad me consume en tu voz Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Llevo mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como el reto que hace temprar Su voz es como dulce miel Por su palabra no aclama y vuelve a empezar Llevo mi alma en adoración Y nada igual a su gloria, su poder grande es amor Su majestad me consume en tu voz Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Llevo mi alma en adoración Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Y nada igual a su gloria, su voz es como dulcees Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Por su palabra no alaba anything Cielo y tierra cantan que santo es el Señor Tu vuelve a empezar ¡Ey! 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 Que con nombre, que con nombre ¡Ey! 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 ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¡Suscríbete al canal!